Ay, ay. Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Seguimos medios malos de la garganta, pero, y el frío que hace aquí, muchachos. Esta fabulosa casa, quisiera que se le quedara a Pastor, mi vecino, que dice que cuando vienen sus familiares, Jackson, aquí lo dejo que estacione sus carros cuando tiene fiesta, dice que le dicen, ay, qué casa tan bonita, es la tuya, dicen, no, dicen, la mía está al fondo. Ay, aquí está el cachetón. Miren, esto me lo regaló Pancho, Pancho Pantera, lo tengo aquí, me lo voy a llevar, yo creo, en una hielera, y este pescado, necesito hacer una sopa de, un caldo de camarón, y un pescadito, al rato me lo llevo en hielado, si me voy hoy, me lo llevo al ratito, si no mañana, bien temprano, para compartir con la banda Jackson. Pues, muchachos, vine por varias cosas, algunos trámites, como ya he explicado, algunos letreros que me faltaban, Less Rock, y a ver las cosas, a dejar también algunas cosas, que creo que ya se van a echar a perder, por la humedad, como esta lámpara que me dio un señor, aquí están las panelitas, después vamos a hacer un especial, que ya las llevaremos para Mazatepec, para vender cajitas, con todos los sabores, son como trece sabores, y son baratas, es producto barato aquí en México, lo caro es ponerlo en Estados Unidos, también aquí están las hornillas de la, que nunca las encontramos, le dije, no, esas son las de la estufa, dijeron, pues no están, y no están, me dije, sí están, sí están, pues yo las vi, dicen, pues ya las buscamos, y no están, entonces hay cosas que, solamente yo sé dónde están, y por eso vine, porque aquí están, y bueno, varias decisiones también importantes, esta fabulosa camioneta, saben que tiene su historia, tengo que ir al home depo, a regresar este material, que no se necesitó, espérame cachetes, esta estufa de gris, me la traigo, porque se me vaya a perder allá, la estufa de gris, es una miniatura, es a escala, pero está bien bonita, la estufa de gris, ya le dije que, cuando tenga terminada la, la cabaña de, de la cascada, le dije que la invito a que sea ella la primera, en estar ahí, para inaugurarla, y si me da chance, yo me quedo con ella en el sillón, aquí la voy a poner, aquí tengo muchas cosas, que me han regalado la gente, cosas bonitas, pero ya como tengo un reguero, ahorita se me han perdido muchas cosas, y la gente, ratera, pues se lleva las cosas, me han robado muchas cosas, pues entre la gente, el desmadre, gente, pues yo no soy mucho eso de robar, pero la gente no se le quita a los rateros, entonces, pues estas cosas, si las tengo por allá, en algún momento se las van a robar, mejor ya que tenga bien mis cabañitas, con candado, el día de la, para inauguración, se llevaron, botellas de, licor de piñón, que me habían dado, el otro día todavía, les invitamos, de tragar, y, y se llevaron los tarros de mojarra, o sea la gente de veras, que se pasa de lanza, pero, que le vamos a hacer, yo sé que no todos somos así, pero, por esa gente, es que uno tiene, pierde la esperanza, en, en muchas cosas, déjenles explico, qué van a hacer con todas estas cositas, para que tengan un norte, Jacksonville, ya te quieres ir otra vez, si apenas llegamos cachetón, vamos a ocupar una mudanza, después ya diré, bueno, después pediré, o contrataré una mudanza, para que se lleven muchas cosas de aquí, porque tal vez esta casa, ya se va a vender, y hay cosas que yo necesito, me voy a llevar este cuadro, para el restaurante, pero como es tela, o óleo, esto, por la humedad, se podría dañar, se tiene que quedar en México, mi cucú, pues también, porque es maderita, o sea, hay cosas que sí aguantan, y hay cosas que no aguantan, este, o también ese, oh, pero con este tengo una idea, con este tengo una idea, miren, este cuadrito, alguien me lo mandó, dice, para lo que te sirva Luis, yo vi una vez, en un restaurante de Estados Unidos, que metían una brocha, y le sacaban así, grueso, 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 así, y la dejaban ahí, como acosado, yo creo que el cuadro, y muchas brochas, después ya que se secaban, cuando una brocha no se lava, queda dura como piedra, ya quedó así el cuadro, para esto me va a servir, este barril también se va, porque va para el bar, y ando buscando las llaves del Volvo, que no las encuentro, por más que busco, no encuentro, Jackson Alebrije lo trajimos de regreso, porque se podría también dañar, ¿dónde está mi cafecito Jackson? ¿dónde está mi café? ¿acá? acá está mi cafecito, los letreros también, este, se borraron algunos, hay que llevar pintura de aceite, ese va para la cascada, para la cabaña de la cascada, allá vamos a hacer una decoración, chulísima Jackson, allá va a ser una belleza, bueno le explico de los carros, ya vendí algunos, pero voy a seguir vendiendo, porque yo para qué quiero tanto mugrero, esa camioneta no es mi, es de Leonel, pero ya está mi Jeep, esta ya saben la historia, yo la compré, la arreglé, después cuando compré la Westfalia, que tienen en chapa de mota, pues decidí vender esta, porque ya no la ocupaba, se la vendí a un chavo, que se llama Miguel, de aquí de Combi Amigos, se la di en 40 mil pesos, un par de motores, para él le di en 10 mil pesos, y me deshice de ella, porque ya no la ocupaba, dije bueno, yo para qué la quiero, me estorba, después supe que Armando, la había comprado, él le metió su motorcito, y la trajo Luis, el muchacho que trabaja con, el mecánico de Caterror, quién sabe se arranca, porque dice que se descarga la batería, pero mira esta camioneta, está enterita, ya se la vendí a un chavo, un chavo de Indiana, ah ya, bueno, aquí trajeron partes, esto hay que bajarlo, para, esta transmisión, la traía esta camioneta, pero ya le pusieron, una transmisión de Vanagon, o sea, de las, de la que lleva, tiene un motor, dos litros, muy bueno, que Armando lo probó, y dice, ese motor funcionaba, se lo quitaron en un carro andando, miren que chula, tiene hasta detalles bonitos, yo no la he manejado, pero es una buena camioneta, tiene papeles buenos, tiene, está importada, este, legalizada, no piensen que es chocolate, o sea, es una buena camioneta, pero la verdad, pues yo, ¿para qué quiero otra camioneta? Aquí Miriam fue a comprar todo esto, estos son para los glampings, estos son basura de los, aviones, después de cierto tiempo, aunque las cosas sirvan, la ley, aeronáutica, obliga a que reemplacen todo el equipo, es por seguridad, o sea, no es porque están rotos, sino que la ley tiene, bueno, las regulaciones internacionales, exigen que, que se reemplacen cosas, después de cierto tiempo de uso, aunque sirvan, por pura seguridad, esto me lo voy a llevar, para el glamping, aquí pueden servir como closets, para que la gente guarde sus cosas, sirven para muchas cosas, le dije a Miriam, cómprate algunos, porque se van a ocupar, ay, que más, la lancha esta, pues se rompió, a ver si la hacemos, ojalá se puede hacer una, una pecera, aquí está el famoso horno de, que hicimos el Chor y yo, y aquí está, y aquí se va a quedar primero Dios, la combi electric, si se va a usar, por el tema de, de las baterías, tiene una, esta si me quedo, ahora voy a decir lo que me quedo, esta me la quedo, porque pues tiene las baterías, es muy cara, el Fiat, se vende, este, ahí está, así como está, le falta el motor, 150 mil pesos, que a mí me costó eso, dirán, pero con motor, sí, pero motor desvielado, yo lo pinté, ven que está pintado y todo, 150 placas clásicas, papeles originales, o miren, no sé, es que está divertido, para andar allá en Mojarraville, déjenme ver, pero si lo, si lo quieren, ahí está, un Fiat, que por ahí hay fotos o videos, está recién pintado, placas clásicas, o sea, es una chulada, un carrito bonito, pero pues aquí está, y bueno, esta también se vende, esta roñol, pues yo no creo que nadie me la compre, porque pues yo nomás la compré, y sirve y arranca, pero cuando la vi, le dije a Lalo, me cae, que si yo tuviera tiempo, lo que haría es que, subir este cascarón, en un chasis bueno, de una, una camioneta como esa, o algo bueno, y me iría a recorrer el país, en este cascaroncillo, porque aunque no lo crean, tiene más mérito, hacer un viaje en estos carritos, pues que en un carro nuevo, pues dirán ese, que mérito tiene, pues nomás le pones gasolina, no, que ese carro gastó, medio tanque, de ahí hasta acá, o sea, los carros nuevos, son muy económicos, gastan menos gasolina, son más veloces, más seguros, más cómodos, y los carros viejos, gastan mucha gasolina, son lentos, son incómodos, y hasta inseguros, esta ya está vendida, pues este es para el proyecto ese, pero, pues miren, si alguien la quiere, creo que me costó 30 mil pesos, y más gastos, que le di 5 mil a Lalo, por traerla, que grúa, denme los 30 mil, tiene papeles, que se vaya, yo después compro otra, porque si vendo la casa, en donde voy a meter este mugrero, entonces repaso, 30, y esto es porque, van a venir a ver la casa, dos personas, y van a decir, si está bien, pero ese mugrero, no lo sacas de aquí, oigan, pero, ese mugrero se va al yonque, y de que se vaya al yonque, a que tú, le des vida, a estos fabulosos vehículos, que yo la verdad, nomás los tenía regalos, compraba, y los guardaba, y no quiero llevar este mugrero, a Mazatepec, si voy a Mazatepec, no, te voy a traer algo bueno, cómo traer este mugrero, cómo traer ese mugrero, a Mazatepec, traete unos carros buenos, 30, tiene factura, tiene placas y todo, placas clásicas, circula a diario, 150, es más, les regalo los motores, hay dos motores aquí, uno que tenía, y otro del cual, se puede, este, como se dice, ajustar, ahí está el cigüeñal, o sea, sirve, eso que está ahí, eso sirve, les regalo todo, o sea, con esos dos, son dos motores, uno que estaba por ahí viejo, y el que desvieló, entonces, de los dos motores, se puede hacer uno, o sea, para ajustarlo, se ajusta el block, se compran los, los componentes, y, pues tienes tu carro, tiene, tiene su transmisión, y funciona muy bien, así que, también les regalo esos, miren, ahí están, tantas cosas, que ni sé, ni sé, ni qué tengo, de tanto que tengo, ni sé qué tengo, esto es, de esta, esta combi, miren, también, yo no la quiero vender, porque esta sí la quiero, conservar, yo la veo ya terminada, es una doca, es una doca que hicimos, pero no se terminó, pero este es un super proyecto, es como la doca que le vendí a Ángel de Llavesía, o sea, esta se puede hacer super chingona, super chingona, de concurso, o sea, está super chida, tiene motor, motorzazo, y funciona, y enfriada por aire, y llantas nuevas, o sea, esto es una chingonería, yo creo que esta me la quedo, a reserva, de que alguien diga, no, pues este proyecto yo lo termino, y si lo quieres terminar, vámonos Ricky, papá, yo en esta, de pura mecánica, de todo lo que le metimos, todos los discos nuevos, amortiguadores nuevos, todo el sistema de frenos nuevos, todas las mangueras nuevas, le compramos sus focos nuevos, todo el sistema eléctrico nuevo, canastilla, llantas, radiadores, instalación, me gasté como 100 mil baros, ustedes saben lo que cuestan las cosas, me costó como 150 mil pesos, ya con la grúa, algo así, no, es que se gasta un chorro en los carros, los carros se llevan dinero, como no tienen idea, pero yo también, para que la que, bueno, es que, es que no, uno no quiere dejar ir nada, verdad, miren, voy a hacer una oferta, que no van a poder rechazar, así como está, arrancando, funcionando, y luego le pusimos, entre el motor lleva unos, unas conchas, una, un, un plato, no sé cómo se llama, clutch nuevo, es adaptador nuevo, de cada cosa eran que 5 mil baros, que 7 mil baros, radiadores, me gasté de radiadores, y toda la instalación, como unos 25 mil baros, todo el sistema de enfriamiento, pero como yo, no sé qué voy a hacer con esto, es que esto para los turistas, sería una chulada, andar en Mazatepec, Mojarraville, miren, la verdad, nomás, porque ando, echando la casa por la ventana, para que no digan, ay, no le pierdes, yo, no creo, no sé si va a atrever, este, este proyecto, de esta camionetita, que es una split, con papeles originales, placas de Michoacán, factura, ya saben todo, cuánto estará bueno pedir, Jackson, al final voy a decir, una oferta, que me van a rasguñar la mano, pero ocupo, si arranca y todo, pero, ocupo que traigan su grúa, y eso sería, casi casi mañana, porque yo, o me voy hoy, ahorita voy a ir a ver, unas cosas, de un refrigerador, que compré para la chela, tengo que ir a, unos trámites del banco, cosillas, y yo siento, que algo justo, nomás para recuperar, casi todo lo que invertí, porque voy a salir raspado, 250 mil pesos, yo he visto, unas más jodidas, más podridas, entre cientos, o sea, esta camioneta, es un proyecto, alguien que sabe, dirá, si es un proyecto, o sea, aquí, pues la terminas, o sea, es para terminar esto, le metes otros, otros 100 mil baros, unos 150, esta es su placa, para que vean, le metes 150 baros, le metes, más bien es tiempo, esta cosa, esa lámina, va acá arriba, como les digo, pues ya no se hizo, yo creo que ya no se va a hacer, porque ya no tengo tiempo, ya, es una doca, bueno, queremos hacer una doca, pero miren, se gastó mucho tiempo, dinero y esfuerzo, pero, pues a mí se me hace hasta barato, yo, si tuviera tiempo, y espacio, fácil, daba 250, digo, no, pues fácil, está, es un remate, como decimos, tiene sus defensas, y todo, o sea, les doy todo, aquí pueden ver, su motor, y arranca, ahorita no tengo quien me ayude, pero, arranca, tiene radiadores, este, batería nueva, todo nuevo, cambio de aceite, miren, esta, esta cosa, le quería yo hacer tipo, tipo match, match, déjame recargo esto acá, a ver, si aquí alcanza, saludo para Francisco, el contador, que miren, uno cambia de opinión, y así es muchachos, la vida es un constante cambio, a mí me está yendo muy bien allá, en Mazatepec, y si me está yendo bien, para que ando yo, perdiendo mi tiempo, en fierros, y en cosas, también les doy todo esto, estas son las calaveras, que van ahí, estos van ahí, se llaman reversa, todo esto cuesta una lana, no sé si saben que estos son, de estos son otros 200 dólares, yo todo lo compré en Estados Unidos, o sea, les doy todo, defensas, también se le modificó la defensa, para que quede, porque es cuadradita, la canastilla me costó como 10 mil varos, o sea, me costó 6 mil varos, que creo que los de adelante, me los llevé para la combi, que puse allá en el restaurante, pero, se consiguen, entonces, pues yo siento que es algo justo, o sea, si yo me pongo a sumar, lo que he invertido, me cae que, salgo bailado, salgo raspado, pero, y si no se vende, también no pasa nada, yo busco donde, a ver cómo le hago, para guardarla, digo, y también esta casa, si no se vende, que no se venda, o sea, no es como que estoy, porque voy a vender un departamento, entonces, yo realmente lo hago por, por no tener tantas decisiones, que tomar, a ver, miren, ahorita voy a trabajar medio año, le dije a Leonel, sabes que, porque él me dice, oye Luis, pero, cuando tú te vayas, el furor, el fenómeno, Luis García, Radio Mojarra, se va a ir contigo, dice, porque la gente viene por ti, o sea, la gente viene por ti, andan en el pueblo por ti, pasan aquí por ti, cuando se vaya la porfiria, y después te vas tú, vamos a quedar otra vez igual, pelados, le dije, no, sí y no, le dije, porque si consolidamos bien el proyecto turístico, hacemos lo del río, este, se empieza a conocer, como Coetzalán, como otros pueblos, la gente ya no va por un tipo, va por un pueblo, y si ustedes hacen bien las cosas, dan buen servicio, la gente empieza a conocer los atractivos del río, de los amaneceres, la gente ya no va por mí, o sea, no, pues estuvo bien cuando él estaba, pero yo vengo porque aquí se come bien, está bonito, se distrae uno, la naturaleza, o sea, si está Luis, está bien, pero si no, está como, o sea, seguimos viniendo, o sea, digo, pero hay que hacer eso bien, o sea, hay que invertirle, hay que hacer infraestructura, hay que hacer lugares bonitos, cómodos, digo, pero hay que trabajar en ello, Leonel, dice, quédate más tiempo, le dije, mira, vamos a ver esto, no me quiero comprometer, pero me está gustando tanto aquí, que quiero terminar el restaurante el otro mes, y quedarme hasta Semana Santa, aquí no más para, también, disfrutar los carritos que voy a tener, o sea, los que me van a quedar la combi que tengo allá, le dije, yo creo que sí, le digo, además no tengo prisa, y lo de mis viajes no tengo obligación, o sea, tengo patrocinadores, pero no me exigen una fecha, no me, mejor disfrutamos el restaurante, yo me encargo de que funcione bien, hacemos la campaña publicitaria, como la película esa de, del golf, donde un chavo enseñaba a la gente a jugar golf, no me acuerdo, es en Georgia, y sale creo que este Will Smith, donde él entrenaba, no sé cómo entrenaba a la gente a jugar golf, algún término de caddis, algo así, y entonces él no se iba del pueblo, hasta que ya la gente, como que aprendía muy bien algo así, o terminaba como su trabajo, ¿no? Y hay una escena donde él, como que ya se quería ir del pueblo, pero no escuchaba como que la persona, como que hiciera el, el hoyo 18, o anotara, digamos, el gane, ¿no? y cuando él va caminando, como que ya se quería ir del pueblo, y se empieza como a alejar, y escucha a lo lejos, que la gente, ¡eh! festeja que alguien, o alguien de los que había entrenado, había logrado lo que él había, en lo que había trabajado todo el tiempo, entonces él se va y sonríe, dice, mi trabajo terminó en este pueblo, y así hay mucha gente que va por los pueblos, creando negocios, gente que busca oportunidades, haciendo proyectos, y una vez que el proyecto funciona, se va a otro pueblo, es la vida de la gente, de los aventureros, yo fui a Mazatepec por una ilusión, por un sueño, no fui a llenarme las manos de dinero, a ver cuánto saco, a ver cuánto gano, yo fui por una ilusión, y lo estoy consiguiendo, y ayudé a mucha gente, ayudé a mucha gente, muchas familias, más de 70 familias, durante 90 días, tuvieron un ingreso gracias a Mojarrabeo, y aparte otras 30 indirectamente, no digo que diario, pero les compramos madera, les compramos materiales, usamos sus máquinas, les compramos muchas cosas, tortillas, carne, los pollos de Tito, otras 30 familias, de vez en cuando también tuvieron, pues un ingreso de Mojarrabeo, las combis también trajeron muchos turistas, así que me siento bien, me siento muy bien, pero dije a Leonel, mira vamos a hacer las cosas bien, hay gente que quiere comprar terrenos, pero yo le dije, a toda esta gente, no porque sean mis seguidores o algo, pero ellos vienen porque confían en mí, y saben que yo soy una persona derecha, y si yo les digo, esto es así, es porque yo considero que es así, o les digo, esto no lo hagan, la gente dice, si él dice, no porque yo sea un líder de opinión, o yo decida por la gente, porque yo no invitaría a la gente, a un negocio chueco, a un fraude, a mí me han invitado, de Herbalife, de Jugos Noni, de pirámides multinivel, puras fraudes, me invitan, no es que si tú les dices, ellos compran, yo tú crees que soy tonto, para decirle a mi gente, que compre Herbalife, que se meta a una multinivel, dice, pues te vamos a pagar, dije, esto no es de dinero, esto es de honor, de orgullo, la gente a mí me cree, me apoya, yo tengo un prestigio, y por eso la gente me compra mis cosas, me ayuda, me regala cosas, a mí la gente me regala herramientas, me regalan lazos, me regalan material, me regalan trastes, porque ellos me quieren agradecer, me quieren ayudar, dice, yo no tengo, le regalo fruta, usted siga adelante, digo, si yo fuera un defraudador, un avaro, que les digo, ay, compren, y ya después yo ya me voy del pueblo, y ahí, cuando se den cuenta, voy a estar muy lejos, la gente, ustedes creen que me apoyaría, por eso le dije a Leonel, démosle a la gente, certeza legal, jurídica, vamos a ir al presidente municipal, al presidente de la junta auxiliar, que ellos les den garantías, que les hagan bien sus papeles, que les den un acceso, para sus terrenitos que compren, que no vaya a haber problemas, en un futuro, para que ya no, es que ya no hay paso por acá, es que el terreno, ya no da permiso, no, tienen que, tenemos que poner eso bien en claro, que uno llega a su casa, a su terreno, y si le cae uno bien o mal, a su vecino, esa es tu casa, y no dependes de que, ay, no, ya se enojó, ya no me quiere dejar pasar, aquí hay se compró, y esta carretera, o este camino, es paso, y así le caes gordo a tu vecino, o le caes bien o mal, tú pasas porque es tu casa, y tienes certeza legal y jurídica, de que ese pedacito es tuyo, le dije, si hay esas garantías, yo te apoyo, apoyo a todo el pueblo, a los que quieran vender terrenos, pero bajo esa condición, que les den garantía a la gente, aunque yo no conozco a esa gente, que va a llegar y quiere comprar, pero si el día de mañana, se acuerdan de uno, que digan, esa persona me ayudó, o que, eleven una oración por uno, o piensen bien, o cuando se refieran de uno, se refieran de una forma positiva, no de desprecio, no de ese ratero, ese bandido, que digan, no, persona derecha, entonces yo por eso le dije a él, si me quedo, Santa Semana Santa, y si puedo ayudar a la gente, a vender todos sus terrenos, siempre y cuando, les den certeza legal, jurídica a la gente, y yo les ayudo, y no les cobro, y no les cobro, ni al comprador, ni al vendedor, para que esto crezca, dice, ok, cuando regreses, vamos a poner todo bien en claro, este domingo, va el presidente Porfirio, a visitarnos, ahí le voy a plantear eso, al presidente de la Junta Auxiliar, también, a este urbano, también, a todos, a la gente, el pueblo, los comerciantes, y hagamos las cosas bien, miren, esta casa tiene sus, sus escrituras, de la Ciudad de México, tiene el número oficial, de Tlalpan, está mi nombre, y yo me siento bien, o sea, aquí yo me voy, regreso, y nunca encuentro, que otro dueño, que me invadieron, que se metió, la dueña anterior, esto es mío, y será mío, hasta que yo decido otra cosa, eso es tranquilidad, por eso uno compra, tranquilidad, no problemas, verdad mi cachetes, vente para acá, oh, seguimos en la gran venta, esta camioneta, me costó, como 60 mil pesos, le he metido, me cae que también, una barbaridad, es que miren, le metí llantas nuevas, canastilla, ahí van, 20 varos, todo adentro, le arreglamos, todos los frenos, amortiguadores, este, todo el sistema eléctrico, no la terminé, igual por tiempo, yo quería hacer una, con mi cabaña, cortarla, y hacer una casita, de, de madera, de hecho, es lo que quiero hacer, para llevarla al río, o hacer como un tipo, chaletsito, o sea, cortarla, y hacerla de madera, con su chimenea, y rentarla, para los turistas, pero miren, igual, no hay, tiempo, hay más cosas, pues yo pienso, que unos 80 mil pesos, es algo bueno, nomás estaría recuperando, lo que me costó, un poco, la canastilla, un poco, las llantas, y todo el trabajo, el mecánico, me cobró como 20 mil varos, o no sé cuánto, de mano de obra, otras 20 mil de partes, me he gastado como 120 mil, les doy mi palabra de honor, porque tiene muchas cosas nuevas, desde amortiguadores, y ya está verificada, y está verificada la cosa, esta tiene factura, 80 varos, y que se vaya, pero tiene que ser mañana, y con su grúa, porque como que no arranca, esta, ya está vendida, Ray siempre la quiso, Ray dice, véndeme la cocodrila, Luis, le dije, no, 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 porque ya me veo allá, por Bellavista del Río, o sea, poco te ves, me veo allá en Bellavista, en esta camioneta, y el otro día me dice, qué onda, ya vi que vas a vender todo, qué onda con la cocodrila, ahí están los, este, los 11 mil K, 11 mil 500 creo que me dio, 11 mil 500, le metimos igual todo nuevo, bueno, varias cosas nuevas, este, focos, accesorios, cristales, elevadores, parabrisa, no, es una chulada esta camioneta, también se le invirtió mucho, miren, y jálala, o sea, jala, ahorita la voy a echar a volar, la vamos a echar a volar, para, para que, si me está bajando el aire, para que Ray se la lleve, ya sea en grúa, le dije, mira, yo te la puedo mandar, tal vez caminando, despacito llega, pero va a tardar tiempo, o la echamos en una grúa, y te la pongo allá en Guanajuato, dije, yo me encargo, pero déjala hecho a volar, para que, salga andando, se suba a la grúa, y se vaya, está vendida, que más, el Volvo, el Volvo, no encuentro la llave, para arrancarlo, pero este Volvo, yo lo compré, por una película, que vi, que gracias a esa película, de unas chavas, es una película bonita, no me acuerdo el nombre, una chava estaba enferma, y tenía una enfermedad terminal, entonces, ella estaba en un hospital, aquí en México, la película es mexicana, y le dice a su amiga, yo no me quiero morir aquí, le dijo, no, pero es que estás muy enferma, y los doctores, no te van a dar de alta, y se escapa del hospital, y en un Volvo, como este, y me acuerdo bien, por los respaldos, porque los Volvos, tienen ese, este respaldo, miren, este respaldo, es muy de Volvo, y me acuerdo bien, que las tomas salían, que la cámara, las agarraba de atrás, espérate Jackson, y en un Volvo, como este, se van, a conocer, la balandra, y andan ahí por la baja, y ahí es donde yo escuché, que la chava, no se quería morir, sin conocer la balandra, decía, yo no me quiero morir, sin conocer la balandra, y yo dije, que será la balandra, o por qué la balandra, es tan, tan mencionada, en la película, cuando vi la balandra, yo que fui a la balandra, dije, ay wey, ahora entiendo, estas muchachas, la balandra, es uno de los destinos, más bonitos del mundo, la mundialmente famosa, la balandra, por eso, yo siempre busqué, y busqué, y busqué un Volvo, pero como este, no de los nuevos, y también creo que, llevaron una canastilla, para sus cosas, y yo encontré este, porque yo en Estados Unidos, viajé con uno de estos, esta cosa, también la vi, es un baúl, y aquí, se meten las cosas, y pienso, algún día, no, algún día pronto, el otro año, usar este Volvo, yo tenía un Volvo, que viajaba con, con mi canoa, y mi bicicleta, y mi scooter, un Volvo más moderno, del año 2000, este es como 88, y era de una embajada, porque este modelo, no entró a México, entonces, este si quisiera, conservarlo, pero no encontró la llave, por ahí un día, le quité la llave, y no sé dónde diablo, está la llave, a ver cómo le hago, entonces el Volvo, se queda, me costó 100 mil pesos, fíjense que yo a Lalo, nomás por ir por un carro, le daba 5 mil pesos, por cualquier carro, que él iba a traer, le daba 5 mil pesos, y la gente decía, eso es mucho dinero Luis, yo decía, pues sí, por eso la gente, yo voy por un carro, para que me des esos 5 mil pesos Luis, bueno, este se queda, vamos a repasar, se queda, se queda, vendida, oh, la oruguita, la oruguita también se tiene que quedar, porque esta fue un regalo que me hicieron, bueno, 10 mil, 9 mil pesos, 500 dólares, arranca, sirve, nada más que no he tenido tiempo de, de llevármela, pero esta se queda, entonces, ya se fue la Apache, esta si se va o no se va, no hay problema, 80 mil pesos, como les dije, si se queda, la vamos a cortar, vamos a hacer una, combi cabaña, con chimenea, para que los turistas, pues se queden ahí a dormir en el río, anden viajando, esta, como les dije, les doy mi palabra, y ustedes saben que, soy derecho, tiene papeles y todo, si la quieren por 250 mil, yo siento que es un trato, justo para los que conocen los modelos, que creo que es año 60 y, 50 y no sé, 58, no sé, por ahí se se entera, así, ahora sí que tal como está, para que no vean, oye, pero es que le falta esto, pues es que es para, es proyecto, como dicen, pero arranca, no, 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 no Jackson, pero tiene papeles, tiene placas, no, 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 y la defensa la dejé allá, pero se las traigo, porque la tengo allá en Mazatepec, se le iba a poner a la otra combi, pero no le quedó, pero ahí encontré otra, 150 ese Fiat bonito, ahí están los dos motores, también se los doy, para que le ajusten un buen motor, le pusimos también su canastilla, esta, ahí también se las incluyo, este, les, hasta una tablita de surf, les regalo, que ni nos regalas una tabla de surf, se las regalo, o bueno, ya vemos, bueno, muchachos, este es el video del remate, yo sé que van a decir, eso no es un remate, para mí sí, miren, si yo tuviera el tiempo, yo compraría todos estos carros, o sea, si alguien me los vendiera a ese precio, nada, pues está súper bien, esta me la llevo, o sea, ese Fiat me lo llevo, esta sirve, arranca y todo, o sea, sirve esta cosa, es más, como les digo, lo que se venda y lo que no, no, yo después sabré, vendida al muchacho de Indiana, 30 mil pesos proyectos, si no lo quieren, dirán, no, 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 yo veré qué hago con ella, a ver cómo la guardo, la electric se va para Mazatepec, para funcionar como planta eléctrica, el Fiat se vende, 150 con dos motores desconchinflados, placas clásicas, papeles originales, se va, 250 papeles, placas de Michoacán, se va, verificada al día, chingona, 80 mil pesos, se va, vendida a Ray, 11 mil 500 dólares, se fue, y me quedo nomás con el Volvo, de aquí, porque tengo, de aquí dice, tengo un camión allá donde me estoy quedando, tengo el camión amarillo que creo que lo quiere el, el señor de, de Guanajuato, que no me ha confirmado, y si no, pues me lo llevo para Mazatepec, este, tengo la bánagon que tiene Eric, la Westfalia que se levanta así, esa me la quiero quedar, pero también, si la quieren, se las vendo, esa está súper chingona, ahorita van a cobrar como unos 40 mil baros, por ojalatearla, por recorrerla, por cambiarle la puerta, le hicimos sus defensas, me gasté, 30 mil baros, en las defensas delantera, le pusimos un winch, fíjense, le acabo de meter otros 100 mil pesos, creo que me cobró Eric, como 30 o 40 por toda la ojalateada, 30 mil de las defensas, 10 mil del winch, casi otros 100 mil baros, por esa bánagon, que es una chulada, igual tiene papeles, está perfecta, está muy bonita, también le he gastado una lana, pues miren, si la quieren también, yo pienso que recuperando mi lana, unos 400 mil pesos, y se me hace, y tiene llantas nuevecitas, de 16, rines nuevos, me estoy acordando que tiene todo, le funciona su estufilla, todo le sirve, le compré la capota nueva, también de Estados Unidos, me estoy acordando todo, motor nuevo 2.0, de Jetta, y funciona super chingón, esa es la camioneta de Van Life, y van a ver, cómo va a quedar con sus defensas, con su winch, yo me la quiero quedar, o sea, digo, esa camioneta, no la quiero vender, pero dónde voy a meter tanto mugrero, si esta casa se vende, yo no voy a meter tanto carro, en los departamentos que tengo, nomás cabe un carro, y otra vez, andar peregrinando con mis carros, a dejarlos por ahí, pagar pensión, mejor que digan, pues yo me quedo con uno, y ya los que me queden, como les digo, yo ya hago proyectos, si se queda esta, pues yo ya hago mi proyecto, que les digo, ya con calma, yo contrato a alguien que haga esta, si se queda aquella, no hay problema, yo me encargo de cortarla, ya tengo un herrero allá, muy bueno, bueno, tengo un herrero, el Palafox, que me hace la estructura, es más, está melando y llevando, y le hacemos casita, con mi cabaña, yo hago con que me quede, con dos, tres carritos, el bolo, una, dos, no tengo como cinco, que me voy a quedar, pero, lo demás se va, bueno, espero no haberlos aburrido, con mi en vivo, les comento, que estamos muy bien, ya pasó la crisis, el estrés, mucha gente me vio muy estresado, cuando andaba en los últimos días, le dije, es que es natural, miren, un proyecto de esta, de esta magnitud, con fecha, este, tiene, tiene estrés, no puede venir sin estrés, y también yo le puse fecha, porque si uno no pone fecha, los sueños no se cumplen, Jackson, Jackson, por eso es que andaba estresado, y andaba, este, ocupado, no solamente estresado, sino que andaba estresado, y ocupado, entonces, yo andaba muy acelerado, ya me disculpe, con todos los empleados, yo a nadie maltrate, a nadie humillé, simplemente les exigí, muchos me fallaron, como les dije, perdí la apuesta, por mis decisiones, de haber confiado, en esa gente, en los herreros, que fallaron, vidrilleros fallaron, este, algunos albañiles, se tomaron, estábamos a días, y tuvieron la fabulosa idea, de irse a festejar, su tradición, del día de muertos, esos días, hubieran sido cruciales, y no se tomaron un día, se toman toda la semana, entonces, yo no les dije nada, dije, no les digo nada, pero cuando, cuando vamos a volver, a llamar la gente, no todos van a ser requeridos, porque aquí, se paga mejor, que en cualquier lugar, aquí se le dan, muchos beneficios, que no da ningún lugar, ninguna empresa, paga como yo, ninguna constructora, ni el Tren Maya, yo le decía, Alberto, tú ganas más, que un ingeniero, del Tren Maya, ahí se lo dije, en un post, dije, tú muchacho, estás ganando más, que los ingenieros, del Tren Maya, entonces, nadie paga, lo que yo pago, nadie da las condiciones, que yo doy, yo sé que, puedo conseguir mucha gente, cuando yo quiera, y voy a seguir adelante, tengo muchos proyectos, tengo muchos planes, tengo muchas ilusiones, pero para que, todo siga igual, necesitamos cambiar todo, por eso vengo a replantear, a recoger cosas, a, a vender cosas, deshacerme de cosas, limpiarme de tanto decisión, tanto mugrero, este, ajustar todas mis, mis decisiones, y ya con menos propiedades, menos carros, más ligero, de pensamiento, y de cosas, empezamos el año nuevo, saludos, el único, que no se vende, es este cachetón, Jackson, ofrecieron por ti, cinco mil dólares, pero les dije, no, Jackson, ni por todo el oro del mundo, que no se vende, 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 Gracias.